Seguimos mucho, mucho de YouTube, brother Inspiraciones, es malo la inspiración Gata, hospital Ahí hay que ir la cuestión, Ale ¿Hospital? El hospital está lejos, mesmo Mira, Chega Uy, puede ser Mira, es que si vamos a hospital no vamos a ir con los dos de contenedores Bata, gata Ahí mencionaste como Puta, el mes se va solo viejo, a contenedores, a los contenedores El macho El malo Seguimos antes que se estrellan Acaba de que hay gente en C.O.C.A No se esconden Tengo que defender Ay, p***o, desespero esa huevada que cierra la puerta, cabrón No veo nadie Cualquier día, cualquier día me matan Necesito, necesito ayudar, alguien quédame, quédame conmigo Quédame conmigo Puro bot, man ¿Más cayeron, Ves? Los bot 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 Por... Estén cayendo, estoy cayendo, estaba cayendo Si, también Conmigo Mi bandit Mi bandit Miren Ca steps Es titana ¡Demburgo, chulo! ¿Lo bloqueaste Ulises? ¿Quién? ¿También que dijiste? No, 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 estaba muy lejos Creo que era vos, ¿no? Ah, también ¿Los bots hasta se cubren, cabrón? No ¡Tirao! Creo que tengo pasos ahí ya, ¿no? Escucho un pasos extraño Ahí está Ya está haciendo el robot, ¿eh? Brasileño, brasileño, brasileño ¿Verdad? ¿Verdad? ¡No te comían nada! ¡Suporte de Modas drone! ¡Modas drone! Después de pared a ver... ...no quedando, cabrón por si se cae un monton 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 se cae un monton a la zona a la zona Norte Keep moving, keep moving Eso es el señor que hay solo por acá Lo voy a dejar es el de... ¡Va cabrones! ¿Están moviendo? Por ahí es por donde va llegando, por ahí queda el menú Más arriba Ya, no sé que va lo que andas por ahí No sé, no sé Sí Venga ya Detrás Flores ¿Duro? Sí, sí, estoy bien Simón Ya no lo veo Se trata de las casas, supuestamente Cuidado ¿Cómo? Cuidado Cuidado Ahí está, ahí va Joder ¿Por qué es el bot? ¿Dónde me está? No está en esta casa Saltemos Hay uno, pero... No es el mismo, no es el mismo, el otro salió Lo Ouais Lo mencio Lo más, estimo matando... ¿Que es la cabeza? La transformations bien para tener si bien para tener si es cierto si no esto es maldita está maldita está maldita está maldita está maldita está maldita está maldita no voy a tener bien porque es demasiado gracias vamos a la montaña hay que hacer cumbre car 98 no 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 en 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 el fin en el fin sino para que de la ley por fin una vez no de todo el mandato de el virus el reporte el pp el recién punto de conclusión sí no es yo no lo hice le quemo le quemo yo estoy apuntando hacia abajo con esta zona lo es al hospital, el hospital está para allá ¿Hay hacks para el sniper en Battlefield? ¿Hay hacks? Posiblemente con el aimbot ya lo matas de una vida No estoy seguro Hay para todo Hay para todo O podría haber para todo Pero menos para manejar el y para el AT4 Ah si Hay pendejos que te matan así de una Ni los voy a lo que me entiendo Uy de una valleta escondidita Creo que fue en Valparaíso Debajo de las casas te lo puedes esconder verdad Supuestamente nadie me veía ahí Pero yo estaba recuperando mi vida Tengo un rato ahí Espera Voy a ver a alguien lo mato y me muevo Ahí todo es de madera viejo Y en eso que me agarran A los seis comenta Mierde Y de ahí lo veo que ese men estaba matando a Toititos El Valparaíso todo es de madera viejo Todo se atraviesa ahí No pero no O sea nadie me veía ahí Me hiciera bajar el Por eso te digo que es peor aún que es en Valparaíso Te puede matar más O no se sube mucho eh Para... N... N... E... Por ahí van a estarme Por el car yo no veo nada El car tampoco no veo nada Ah si veo uno, veo uno Ahí ¿Qué es? Tampalas, pelas, 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 pelas Listo Déjame, déjame, déjame Otro ahí Edo te marquemos ahí WTF Sí, doves s, creo yo Me dieron de 170 Cuidado, cuburarse, cubrase 170 en el mundo Sí, por ahí me estaba disparando No, pero hay otro que está por el 130, por acá nada más, por este lado Ya me han visto en mí, son tres, dos porque están por 130 y otro que está por 170 Disparas, disparas, te disparas en mí Te convido, te convido Oye, están ahí, ¿eh? Justo ahí, no sé si tienen visual de ahí No, pero es que está cerquísimo Pero esos ni los ven, estos menes le van a robar por la espalda Esa es el mener, mira ¿Quién? ¿Quién? Abajo, pero hay uno que... No, pero falta, falta, falta Son varios, son varios men Roca, 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 hay dos, hay dos en ese roca, hay dos en ese roca Vale Vasco, reventé, vasco, reventé Vasco, reventé uno, eh Vasco, casco, casco, uno Me hago abrir más polisqueda, pío Me hago abrir más polisqueda, pío Me hago abrir más polisqueda Ya bro, me hago polisqueda, dale Oye, entren a la zona, menes, vengan conmigo Vengan, vengan, vengan Tengo las espaldas, no hay alguien por acá Oye, miren, pero ha habido unos dudes que van a gastar por acá, nada más es una vez sí me están disparando los ven, los ven rompelo ¿o dónde? le reventé el casco le reventé el casco ¡joder! ¡y un lado, atrás, atrás, atrás! ¡no tomo Alex! ¡ya! ya, lo noqué, lo noqué es el que mató a los fremen voy a rematarlo ¡ah! viene el otro, viene el amigo otro ahí, otro ahí fuera, fuera el amigo otro, 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 otro ¡joder! me nos quedó aquí está, se va por abajo ¿se va por abajo? ahí va con voz, con otra voz, con otra voz está atrás bueno, bueno, bueno vienen, están viniendo a sentarnos yo digo puto de la mierda y ustedes no se encargan están viniendo a sentarnos conmigo ¿qué? ¿quién ha tirado granada? yo lo vi no hace en casa, no me hagas ustedes todo en casa ¡es mi tío! cubrir las espaldas que fue el tío de la última mierda es un montón hay un chiquito ¿qué pasó? de... ¿cómo se llama? ¿200? ¿200? dime... ¡ah! ya lo vi, lo vi es el doble, es el doble justo en toda la marca por ahí, por ahí la ruptura virus, ¿estás en zona? quedate, 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 oye cabrón, virus, virus, virus estás dispuesto de acá, de ese doble, cabrón tienes toda la visual no lo ve, no lo ve no, es que... no, es que él te ve también que todo lo vea pero él te ve a la mierda espérate, espérate no te muevas, no te muevas puta madre, se salió, se salió, se salió oye, virus, virus, checa acá, checa acá creo que les quemé, creo que les quemé creo que les he quemado si, 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 les he quemado cuérete, cuérete toda una patrulla toda una patrulla toda una patrulla a la mierda me loqueo, me loqueo yo no he loqueado, virus lo está reviendo, virus, lo está reviendo no tengo vida, no tengo tiki espérate voy a revisar aquí las zonas todas son todos aquí, ya no levanto con mentita, viejo se acaba de curar a otro tira, tira este molotov, tira molotov ajá, de este lado vas a seguir aquí, por donde yo iba, por ahí va la patrulla se me acabe la patrulla se me acabe por ese lado la centralidad, la centralidad, la derecha creo ahhh, no se me, se me rebelé viejo lo siento, hay una casta de plata no, pero, cabrón, pero si, no, faltaba mira que bajes no, man se saltaron 3, brother 3 o 2, cabrón 3 o 2, cabrón no, no 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 no